Para nosotros el CNE y el sistema electoral venezolano, el mejor del mundo y la constitución, no está hecha para reconocerla cuando tenemos victorias electorales. Está hecha para reconocerla siempre. Imperdonable, imagínense ustedes, que hubiera salido yo a decir fraude y llamo al pueblo a la calle. ¿Qué creen ustedes?